qué tal señor bienvenidos bueno me han estado pidiendo algunos de ustedes porque yo sé que a la gran mayoría pues les gusta ver otro tipo de contenido reacciones entrevistas etcétera pero bueno me estaba preguntando y además a lo que he visto wey que la funa hasta todo lo que da cabrón ya están empezando a funar un montón bueno ya hace tiempo en eeuu y yo creo que sigue no solamente en méxico o sea me refiero a canales repil de habla hispana pues ya viene web o sea con todo lo que estamos viendo está cambiando los tiempos pero bueno solamente les quiero platicar algunos de ustedes que les interesa en los que no también es válido no depende lo que quieran ver pero a los que les interesa en primer lugar porque uso lentes pues bueno ya les había dicho porque muchos dicen a pinche mamón porque usan lentes bueno uso lentes porque esto es ruco wey o sea la luz de que tengo aquí para los vídeos me cala un poco entonces me he dado cuenta que con la luz vaya con los lentes alivian un poquillo entonces por eso uso los lentes bien eso en primer lugar en segundo lugar pues bueno más importante porque regresé a méxico porque me regresé de los eeuu que estuvo viviendo prácticamente pues si fueron como más de seis años seis años casi siete por ahí no recuerdo exactamente ya nada igual es la verdad pero bueno regresé muchos de ustedes ya lo saben ya me conocen desde hace tiempo que empezamos el canal desde el 2019 final de 2019 empezamos hablando de pues prácticamente yo estaba en el proceso de separación también ya saben que estoy divorciado entonces empecé yo con que hablar no empecé a hablar frente a una cámara una cámara canon chiquita roja que no sean de chingados quedó la verdad empecé a hablar porque me sentía pues como que triste o decepcionado de de las relaciones de mí mismo etcétera y empecé si empecé a hablar frente a la cámara y se me ocurrió no sé empecé a subir vídeos a youtube hace hace tiempo y así fue como empecé el canal no entonces no voy a entrar tanto en detalles les voy a contar un poquito pero no van tratando detalles de mi divorcio igual podría ser también tema de otro vídeo ya específico si les interesa de por qué hago este tipo porque empecé ese tipo de contenido y bueno igual pues para que se ponen un poco de mí no porque no es lo mismo estar viendo y reacciones estar viendo y el mono entrevistando estar viendo y pendejadas o a lo que dices y la madre pues bueno ya tuve algunos disturbios también o he tenido algunos disturbios con algunas personas que igual tampoco ya saben no me gusta meterme en polémicas en pendejadas y debates y chingaderas de esas que me da igual digo estoy abierto estoy abierto porque ahí los vídeos que les tengo pendiente de un vídeo les tengo pendiente de un vídeo y lo tengo preparado lo voy a soltar en el momento indicado a los haters a los vatos que están ahí en contra de la red pill que no tiene ni puta idea de qué se trata esto pero bueno no sé por qué están en contra y está bien ahí les tengo preparadito un vídeo una reacción que está guardada ahí la tenemos guardada por por cualquier cosa que no me molesta pero sí sí incomoda el que quieran atacar o quieran no sé afectar afectarme en este caso por por un en vivo que hice un error que cometí y ya por eso por ese fragmentito de tres segundos güey ya están queriendo cancelar o atacar no entonces pues bueno ahí está luego luego lo saco y saben a quién me refiero pero como les digo la neta me da hueva güey las pinches pendejadas las polémicas ese tipo de cosas no van conmigo bueno porque regresé en eeuu después de que estaba en el proceso de operación empecé a hacer vídeos empecé a a subir vídeos a youtube y pues empecé ese pedo no porque estaba como que medio frustrado estaba miedo desesperado como que sin ideas sin rumbo sin saber qué decir sin saber qué hacer sin saber tampoco a quién llamar necesitaba como que respuestas y ahí fue donde encontré pues prácticamente el despertar no por así decirlo tomé la red pill cuando me empecé a separar empecé con ese rollo fue de la mano no estuvo todo todo ahí de la mano entonces precisamente en el 2020 un poquito antes de la pandemia fue cuando se acabó mi relación y después de unos meses empecé ya el trámite divorcio y me divorcié entonces estuve ese tiempo porque solamente por mi situación migratoria pues tenía que quedarme ahí hablé con abogados estuve trabajando al mismo tiempo que estaba dedicándome a las redes canales de youtube ya tengo la página facebook el website de fitness la comunidad de frame estuve haciendo todo ese todas esas cosas no que igual le intenté muchas cosas y pues fracasó un montón pero es parte de entonces regresé a méxico por por eso no porque ya no tenía nada que hacer en eeuu después de eso después de que arreglé mi situación migratoria fue que tomé la decisión de regresar tuve que quedarme y prácticamente cuatro años después de que me separé de mi divorcio hablé con mi abogado y me dijo bueno el tiempo es este esto es lo que tenemos que hacer y pues tienes que aguantar vara si quieres si no te vas y pierdes todo dije bueno ya estoy aquí no ya estoy aquí pues vamos a hacerlo pasó el tiempo después tuve y un un detalle familiar digo nada malo es simplemente detalles de salud familiares solamente con con mi familia muy cercana entonces estoy en ese o estuve más bien pensando en ese tiempo de que hacer si quedarme allá y seguirme la pelando o regresar y estar un tiempo con la familia que al final de cuentas pues es familia la base lo más importante y estoy un tiempo estoy un tiempo aquí en méxico monterrey algunos de ustedes de hecho me topé a napoleón saludos a napoleón ahí en barrio antiguo monterrey que me topo ahí haciendo entrevistas y bueno si me ven ahí voy a estar en barrio antiguo voy a estar ahí de repente no hay muchos puntos en los cuales puedo hacer contenido y si nos vemos ahí nos saludamos hablamos lo que quieran estoy aquí en monterrey estoy haciendo esto regresé por temas de migración regresé por temas yo porque arreglé regresé por temas familiares y pues ahorita estoy aquí prácticamente disfrutando mi familia en este mes de septiembre pues es importante para mí porque muchas personas en este mes cumplen años como parte de mi familia y yo también entonces qué bueno que estar aquí en casa con los que te quieren no la gente que te quiere por eso también decidí estar pasar el cumpleaños de mi padre con él y mi cumpleaños que el día de hoy que es 26 yo cumplo el 27 de septiembre entonces estamos aquí para festejar en familia entonces esas razones pues obviamente ya no tenía nada que hacer allá después del divorcio no tenía pues prácticamente esa era mi familia no estar allá con ese personaje y con su familia pues parte de de mi familia y yo estar allá era como que mi familia entre comillas por así decirlo que no tenía nadie después obviamente conseguí amigos conseguí compañeros muy buena onda de trabajo con los que trabajé en la skipping en construcción que hice un montón de relaciones pues cuando empecé a salir también ya les platicé de mis women's con estos chicos de turquía con los con los que me ve muy bien los hice prácticamente mis amigos cómplices de este rollo del dating del game que eso es parte de eso es también parte de después de que te tomas la red pill después de que separas de que te prácticamente si pasas por un trauma sufres lloras y no me no me da miedo decirlo y no me da pena decirlo claro que sufrí lloré estuve como que mal un tiempo unos meses curiosamente se dio en en la pandemia pero yo aproveché para entrenar más duro para enfocarme en el canal enfocarme obviamente en las ideas que tenía estaba trabajando en ese momento también que estuvo enfocado haciendo dinero ahorrando la madre un montón de cosas que pagar allá viviendo bueno es otra cosa también por las cuales regresé la vida ya carísima buen carísima o sea ese sueño americano para muchos que quieren no digo que no se pueden lograr si se puede simplemente es mucho sacrificio y la verdad hay un montón de cosas que uno no no ve como yo estaba ya y después yo veía a la gente como llegaba como llegaba y decían a ver más tengo aquí unos seis meses un año después me voy más van a ahorrar tantito lo ahorro un dinerito no voy ponga un negocito ya mí en mi tierra sí como no no abro la vida ya es carísima mucha gente va con esa idea no habrá ti madre es el pinche dinero quien sabe cómo se te va o sea se te va por renta comida pues solamente el carro el seguro el carro seguro médico lo que lo que sea o sea siempre el sistema está para para eso está promo para eso para absorber todo entonces bueno ya no le vi de gane no o sea al final de cuentas uno tiene que buscar las formas de hacer o ingeniárselas para sobrevivir donde esté entonces bueno eso es mi parte de que regresé pues digo el divorcio ya no tenía nada que hacer allá no me sentía a gusto carísimo el estilo de vida del estilo de vida pues diferente y pues por temas familiares y pues bueno pues para llegar y hacer empezar a hacer aquí más empezar a hacer colaboraciones y aparte el rollo de contenido en la calle pues es diferente también allá solamente tienes en donde yo estaba que era new york new jersey era como tres meses de verano a lo mucho o sea del resto del año también pinche frío entonces ni para andar en la calle empezamos un amigo y yo empezamos el contenido ya fueron de hacer entrevistas empecé empezamos por ahí de mayo no aguantas el frío o el mayo todo imagínate tenemos que aguantarnos hasta junio mediados de junio para empezar y ya como que estaba medio fresco en la noche entonces imagínate pues son muchas cosas muchas cosas por las cuales regresé pero bueno es simplemente para que algunos que no me conocen o que ya son recientes o con los que han tenido mucho tiempo que igual a lo mejor no creo que los que empezaron no creo porque he interactuado mucho con ellos en los en vivo por eso decidí hacer esto en lugar de ser un en vivo tenía pensado ser un en vivo pero decidí hacer este vídeo para interactuar más que conozcan un poco más de dónde viene esto y pues que sepan que de dónde viene y por qué por qué empecé o sea no empecé así porque si de la nada no soy ningún y pinche improvisado y bueno ese es el detalle porque porque empecé porque lo hice no entonces como todos empezaste te casas empiezas con la ilusión crees que la vida es color de rosa y luego te das cuenta de la realidad de que una vez que te casas web que dejas son culeras la neta no todas pero pues la gran mayoría no entonces eso es lo que estamos pasando viviendo y por eso yo empecé o sea repito empecé a hablar de de este tipo de cosas de mi experiencia de lo que yo sentía en ese momento de ese trauma ese dolor y empezó a buscar respuestas es como despiertas y empiezas a buscar respuestas encuentras la respuesta en otros canales en libros como yo empecé a ver canales de youtube obviamente en de eeuu en inglés como richard cooper macros bueno lo tomás y un montón empecé a ver ahí empecé a encontrar conectar puntos y ahí fue donde conocí la repil y después fue donde conocí el pico artis en los pw es y empecé a conocer el game bueno el game que como quiera yo siempre he hecho pero como que no no sabía o no tenía el conocimiento pero yo siempre he tenido esa como que facilidad por así decirlo no obviamente no era muy bueno antes de la red pill pero pero si cotorrea con morras bueno me gusta ser sociable o sea me gusta hablar me gusta platicar con la gente entonces cinco torrear con las morras no con tanto éxito que digamos pero sí entonces empecé a conocer el mundo del game ya más a fondo con women's íbamos a lugares estratégicos a hablar con chicas teníamos éxito y fuimos un desmadre funcionar sville y pues bueno me acogí un chingo de viejas güey de colombia de chile de donde más ecuador de venezuela verde donde más de italia un montón de europeos ya ni me acuerdo de pinches países random estonia o mamás esas no sé entonces así es como muchos no entienden lo que es la red pill de verdad que es pasas por un proceso de despertar de que te divorcio te trauma te engañan se acogieron a tu a tu hermano se metieron con tu mejor amigo pues hay un montón de cosas no entonces eso te cambia la vida empiezas a buscar respuestas empiezas a encontrar las respuestas que necesitas despiertas te resientes después dices que el pinche vieja no vale madre y luego te empieza a acoger a todas las que puedes porque te da esa esa red pill rage ya ansiedad decir yo también puedo y también quiero recuperar mi tiempo perdido etcétera y así es como empieza y ya después pues obviamente entramos en el mundo de las reacciones que estaba de moda en ese momento con en ese momento con eric barker era red pill ya nos manchos alfa y yo éramos los cuatro que estábamos no sé su experiencia no sé bueno de a manchos alfa así porque sí sé también que el güey pues casado divorciado etcétera y con su experiencia de red pill ya no tengo ni idea ni eric barker tampoco entonces pero digo no es por tirarle a los demás creadores cada uno libre hace lo que quiera pero yo tengo un fundamento y una base de por qué empecé porque lo hice y yo realmente si desde aquí ya estaba ya la está cagando desde aquí sin pie no porque a ver un poquito un breve historia yo conocí una chica una chica de tampa florida una gringa aquí en monterrey en un evento etcétera empecé a hablar con ella no habla mucho inglés y empezamos a platicar y me gustó y me gustó y dije mamá me está en rica guay qué pedo gringa vino de vacaciones hablé con ella y empezamos medio su facebook en ese momento empezamos a hablar un tiempo que yo estaba trabajando gerente de ventas en la tienda deportiva estuve trabajando y mientras mismo tiempo que estaba estudiando inglés y estaba haciendo todo eso y yo tenía esa idea de irme para allá porque ya conocía a una morra a la morra de mis sueños a la gringa que tanto quieres la madre con esa no me casé ahí va yo la conocí a ella estuvimos hablando por facebook durante mucho tiempo mucho tiempo por online a distancia por así decirlo y después de un tiempo pues dije bueno toma la decisión dije sabes que voy para allá vamos a hacer algo te voy a conocer más bla 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 la morra así kyle pues que crees ahí fue mi primer error primer sorpresa tú que crees que pasó envía la morra no por supuesto que no wey cómo crees se explico y ahí es donde empieza a despertar ese chingada madre empieza a ver ese tipo de cosas ves todo ese comportamiento todo ese patrón de comportamientos que pues ya había visto no anteriormente con las morras de que pues wey no mames antes de ella antes de irme estoy saliendo con una morra que tenía 31 bueno no iba tenía 30 creo yo tenía puta no me acuerdo wey la neta estábamos entre 29 31 no me acuerdo si ella 29 y 31 al revés siempre la madre la verdad no me acuerdo entonces en ese momento la morra tenía la baby rabies y estaba buscando su proveedor no entonces ella me dijo ay no estuvimos saliendo chido y le ponía con mi madre huey bien rico y la morra me dijo ay pues que pues tú no tienes nada esto el otro tú estás joven estás empezando yo necesito a alguien ya para para estar tú lo único que quieres es divertirte y ya no tengo tiempo para eso y la mala y dije yo no entendía y que chingados traes wey pues sí claro yo no me quiero divertir y todo ese tipo de comportamientos son los que te van son los que te van guiando son los que te van hasta que pase y luego viene la gringa que también fui me dejó como pendejo allá entonces yo empecé a ingeniarme las empecé a buscar igual respuestas encontré unos paisas de michoacán que emisión el paro estuve trabajando con ellos y pues ya después conocí a mi ex esposa e igual en un evento de business de negocios empezamos a hablar lo mismo pum fin de la historia no puedo entrar en detalles voy me tardaría como 20 años en platicar esa historia luego lo hago en otro espacio no sé en un podcast o en una entrevista y pues bueno prácticamente igual me fui para allá con la idea de la gringa que conocí aquí en tampa y después de ahí me moví también para más para arriba o por moverme por ella para casarnos y la madre después también nos tuvimos nos vimos estuvimos platicando un montón y nos conocimos su puta madre nos casamos y luego nos divorciamos duramos como cinco años igual de relación entre comillas no cinco años de relación pero fue el matrimonio duró dos años nada más y después de ahí pues bueno pues a esto no es un breve resumen no de lo que de lo que ha pasado entonces historias como esas o sea similares por ejemplo anteriormente pues era cosas de que igual conoce una morra güey más grande que tú y la misma mierda no me quedaba no yo no tengo tiempo ya para esto y tu estuvo de morro a 26 veces más que escoger güey la neta lo único que quieres bueno no te importa otra cosa y las morras pues ya quieren casarse de quien tener hijo ya quieren ya están buscando su proveedor porque ya se bajaron del carrusel pero todo eso yo no lo sabía yo no entendía por qué se llama qué pedo y yo he podido salir con mujeres casadas güey divorciadas y su tenía 26 por eso les digo que es importante la experiencia no todos esos comportamientos que iba viendo las morras pues era se iba acumulando se iba acumulando se va acumulando hasta que la gota que derramó el vaso fue precisamente mi ex mi divorcio fue donde te dije qué pedo güey o sea y te pasa con una morra que realmente quieres con una morra que realmente te gusta que realmente quieres eso de la despertada de la red piliada no te pasa con la morra que estás cogiendo ahí nada más o una bonitilla que te gustó no te pasa con la que realmente quieres y esa es la verdad de red pili por eso como les digo no estoy en contra los demás creadores pero pues a veces si me da algo güey por por el público por la audiencia me me molesta que la audiencia se confunda no y aquí no vengo a decir hoy yo soy el verdadero reptil no pero me molesta que la audiencia se confunda o es que acá dice una cosa y es que acá dicen otra y tú dices otra y no sé qué güey al final de cuentas nadie tiene la verdad absoluta pero lo más importante en la experiencia que tú tienes ok eso es obviamente mi punto de vista pero también güey cómo te vas a poner a competir con la experiencia con un güey que solamente quiere hablar por hablar no entonces pero bueno que bueno que están haciendo su labor que bueno que están haciendo el trabajo y que bueno que están haciendo conciencia eso es lo único en lo cual a lo mejor me gusta y estoy a favor de que están haciendo conciencia en los hombres que al final de cuentas no estamos obteniendo el resultado deseado porque porque sims hay un montón y siempre va a haber y ya se los he dicho también otros vídeos yo ya me bajé del barco de querer salvar a los sin de querer rescatarlos y de querer hacer un movimiento para que todos los hombres despierten y su puta mano eso no va a pasar ojalá me equivoque eso no va a pasar pero ojalá me equivoque si si llega un movimiento real que quieren hacer un movimiento real no solamente estar ahí hablando y dar conferencias y decir hoy todos los hombres vamos a despertar no movimiento real si lo quieren hacer algunos creadores cuente conmigo pero 10 más yo les digo los sim no se van a acabar porque voy a hacer otro vídeo de esto donde les voy a mostrar estadísticas estoy buscando la información aquí tengo mi laptop donde estoy buscando la información tengo preparado un vídeo de eso donde les voy a mostrar con datos contundentes de que estamos fracasando o que están fracasando en general los movimientos o la red pillo lo que sea que quieren despertar a los hombres porque porque si están creciendo los canales o lo que tú quieras está creciendo la información que al final de cuentas lo mismo matan rebuscando por todos lados y están aumentando las el porcentaje de hombres en dating apps está aumentando las creadoras oefe y están aumentando los ingresos de las creadoras oefe están aumentando los hombres que pagan por cariñosas están aumentando entonces qué quiere decir esto qué quiere decir todo estos números son alarmantes eso el pagar por una cariñosa tampoco no te hace de que yo me alejé de las mujeres y ya no es bien chingón porque es más fácil pagar una cariñosa no al final de cuentas estás reprimiendo tu deseo o estás ocultando tu deseo que es el deseo sexual deseo carnal según te alejas de las mujeres pero al final de cuentas pagas por por lo que no puedes obtener en una relación o lo que no podemos obtener una relación y me voy a incluir que yo sí obviamente que hago game pero bueno entonces por eso me incluye entonces es alarmante we lo no no ver los números hombres en las dating apps la mayoría las creadoras oefe están siendo millonarias hombres pagando por cariñosas un chingo y deja tú todavía más las cuentas de facebook de ticto en general redes sociales instagram todas las morras que están bailando moviendo las nalgas deseando el culillo atascada de seguidores millones de seguidores millones de vistas igual muchas de ellas tienen su página azul y todos son hombres we entonces qué te quiere decir eso o sea no lo voy a decir porque tengo preparado hacer un vídeo de eso específico y contundente que ustedes piensen lo que te quiere decir eso qué dice eso se van a acabar los sims no no se van a acabar simplemente los que estamos conscientes de esto pues podemos hacer algo respecto por nosotros y por los seguidores realmente fieles a esto ok y por eso me quiero abrir aquí con ustedes no porque me pidieron esta información alguno ustedes que les importa para que vean también un poco más algo diferente la faceta de nada más está reaccionando vídeos que al final de cuentas no me ni los vengo tres minutos ya le quitan si veo el el engagement veo la retención más en las obviamente las entrevistas en los vídeos largos entonces espero igual todas formas a lo mejor yo sé que este vídeo no va a tener ni madres de vistas pero por las pocas que tenga espero que sean de su grado y de provecho porque el que se quede viendo esto es porque realmente le importa una información real una información sí y va a decir científico no we una información real una información experiencia un testimonio real y esa es la razón por la cual regresé es la razón por la cual empecé a hablar de esto y esa es la razón por la cual lo hago y nada espero contar con su apoyo esto de el movimiento o lo que sea filosofía red pill como lo quieran ver que me da igual ya como lo quieran manejar porque yo puedo pensar una cosa y luego después otro wey sale diciendo otra y la gente se confunde entonces eso es lo que me caga me caga que los que queremos dar un mensaje real con experiencia real y con testimonio real se vea distorsionado la información con los demás y esa es la razón por la cual pues hago esto y también por la cual están reaccionando y están creciendo la el nicho que está en contra de la red pill sin igual sin fundamento wey sin base ustedes nada más están en contra porque están en contra ya están queriendo cancelarme con una pendejada que dije que también ya tengo el vídeo y luego lo saco que dije de un error que cometí porque fue un error de los años en vivos como estos errores que dije de un vato que se fuera ya como se llama el país para los países nórdicos no con las morritas entonces bueno no quiere decirlo porque agarran un pinche fragmento como si yo estuviera promoviendo es unos vídeos pues por eso les digo que gente que no sabe wey pues la está cagando la verdad la está cagando es así de simple no puede ser otra cosa pero bueno como digo no estoy en contra de eso no voy a mencionar ni siquiera nada no simplemente no web de cada uno es libre de hacer lo que quiera lo único que a mí si me caga y me entristece es ver hombres confundidos con información eso es lo único de ahí es más buscado uno que haga con sus nalgas lo que quiera es como también pues digo saben que soy amigo de casa verde estamos ahí y recientemente fuimos a tijuana a grabar hacer entrevistas y la madre y bueno yo estoy haciendo este tipo de contenido lo estoy pasando a facebook porque youtube como que está un poco bajo se está cayendo lo de youtube en general en general en los canales en general los únicos que se mantienen son los que están tirando mierda igual pues lo podría ser pues es que igual no no me siento a gusto no me siento a gusto no va conmigo yo me podría agarrar a todos los creadores y tirarles mierda y darles donde mero les duele y y pues va a pegar como muchos pega no tirando mierda de los demás haciéndose viral tirando mierda de los demás está bien si es su forma de crecer su forma de ganarse la vida felicidades me encantaría poder hacerlo pero no tengo ese talento no tengo esa capacidad yo por eso no lo puedo hacer pero bueno gracias a dios me está yendo bien en facebook en facebook yo creo que eventualmente se va a cambiar de youtube se va a cambiar a facebook no sé a ver otra cosa que se me ocurre aquí para ustedes para los seguidores fieles y pues bueno vamos a ver cómo nos va en el futuro si quieren saber esa información pues síganme en instagram a ver instagram me llamo abel rt 886 me siguen en instagram están todos mis links en facebook estoy en la página abel torres y también tengo la información tengo contenido pero un poquito más de entretenimiento de humor en los mismos vídeos pero ya más entretenido de humor nada serio pero al final de cuentas también aprendemos pero no creo que que más siguen en instagram abel rt 886 si me quieren escribir en el correo también abel rt 886 arroba gmail.com y si quieren hacer colaboraciones también escríbanme estoy en monterrey cualquier cosa si nos vemos en la calle lo que quieran voy a saludar hablar cambiar contacto hacer game lo que quieran estoy listo estoy dispuesto a hacerlo y bueno ya no me quiero extender porque iba a ser un en vivo pero decidí mejor hacer este vídeo para para los que les importe realmente pues ahí está creo que hay unos que me lo estuvieron pidiendo entonces pues me imagino que esos son los únicos que les interesa esto a los que no pues bueno va a seguir siguiendo contenido normal original de entrevistas de reacciones uno que otro y bloque si yo a ver cómo va la cosa y pues bueno espero obviamente ser de su agrado espero poder contar con su apoyo y si no pues también gracias por ser parte de hacer por ser parte de ser parte de la familia abel torres y bueno ahí va a seguir con todo como quiera dándoles lo que lo mucho o poco que sé lo poco mucho que puedo aportar se los voy a dar sinceramente y de corazón para ustedes ok así que señores pues gracias por ver es todo lo que tengo que decir en este vídeo y nos vemos en la próxima esperen más contenido del que les gusta chao